Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos un nuevo video de reseña y no, no es un engaño el título, realmente estoy a punto de hablar de un grupo masculino. Sé que esto es inusual porque mi canal está mayormente enfocado en grupos femeninos, pero se trata de una reseña personalizada y allí no hay reglas, pueden solicitar la canción o álbum de K-pop que deseen. Esta reseña llega gracias al apoyo que nos mandó Mitch que nos dice en su comentario, Seiken, ¿puedes hacer una reseña de Oh My You de Way B? Últimamente esa canción ha sido mi obsesión, y cabe recalcar que me indicaste la versión en inglés, así que esa es la que he escuchado. En sí no había oído ninguna de las versiones antes, de hecho, llevo un buen tiempo que no he escuchado nada de NCT, así que ten por seguro que es una reacción por primera vez. Será una reseña corta y espero que les guste a todos, así que les invito a quedarse porque se viene la reseña más honesta para Oh My You de Way B. Como siempre, no olvides dejar tu like y darle al botón de suscribirte si es que aún no lo has hecho, al igual que darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar todas mis redes para que me sigas y también el link al Discord por si te quieres unir a la comunidad del canal. Ahora sí, iniciamos puntualizando que no conozco mucho de esta subunidad, creo que conozco más sobre las otras subunidades de NCT, pero alguna que otra canción de ellos seguramente habré escuchado en algún momento. Esta canción en específico me ha resultado curiosa porque noté algunas cosas de las que voy a hablar ahora mismo. El inicio me parece bueno porque me atrevería a decir que no es tan usual en la actualidad que las canciones de boybands inician de esta manera lenta y con una construcción muy centrada en la destreza vocal de sus integrantes, especialmente con este tipo de melodías y arreglos que parecen clásicos del K-pop de años muy anteriores. O sea, el inicio de esta canción suena a lo que haría un grupo masculino de la segunda generación, por ejemplo. Tiene toda esa interpretación de aquellos años y cómo sonaba el K-pop masculino en ese entonces. Eso sí me gustó porque es un sonido genial y las voces lo respaldan. El detalle de que la canción se vaya construyendo en un constante aumento también está interesante. Las voces son más que agradables en esta parte, en especial durante el momento en el que empieza a sonar la percusión junto a un piano. Esta melodía es muy bonita vocalmente y me gustó mucho, pero claro, tenía que aparecer sí o sí el sello característico de NCT. El coro es un contraste completamente opuesto, es como un despierte de todo lo melódico que estaba haciendo inicialmente para pasar a algo más NCT en su esplendor total. Con solo escuchar el coro sabrás que se trata de algo de este grupo, lo han usado miles de veces y es su sello más característico. No les voy a negar que la primera vez fue un era muy necesario hacerlo, porque la canción al menos al principio parecía ir por otro camino y de pronto es un cambio repentino, pero la verdad es que al final este coro terminará siendo convincente por lo que vendrá después. Puede parecer disonante, la primera escucha se va a sentir así, pero conforme van apareciendo los demás coros, no cuesta mucho acostumbrarse a este. De todas formas, me queda claro que es el tipo de canción que funcionará o no para ti, de acuerdo a si toleras o no su coro. Ese es un punto clave. Lo bueno es que para los siguientes versos ya se escuchan más secciones de rap, como para que el coro no golpee nuevamente de una forma extraña, sino que con suerte puede sonar mejor. Pero sin ningún tipo de duda lo mejor viene desde el puente hacia el final. Es genial como el puente literalmente hace honor a su nombre y se convierte en la unión de la sección melódica con la sección fuerte, y todo queda muy bien. Para mí es el momento donde toda la canción llega a su éxtasis y donde notas que el coro tiene algún propósito al final de todo. La canción se vuelve más dramática y atmosférica, además de emotiva y fluye tan bien que realmente salva mucho cada una de esas partes, haciendo que se desarrolle su clímax muy bien. Así que para mí termina de la mejor manera posible y hace que la experiencia de escucharla haya valido la pena. Por eso me parece una canción interesante. Y como mencioné antes, siento que el disfruto de esta canción dependerá de si puedes lidiar con su coro. Pero creo que para cualquiera que sea fan o esté acostumbrado a la música de NCT, no será para nada algo extraño, sino que será muy familiar. Tiene cosas que me gustan, la producción es muy buena, sobre todo por la parte final, y la interpretación y también la versatilidad de los integrantes se ha notado. Es por eso que para Oh My You de Way B, estoy sintiendo un 3 de 5 estrellas. Me gustó, es una canción interesante que aporta algo distinto, y no temieron hacer un cambio muy riesgoso en su coro, que al final creo que no irrumpió para nada en su totalidad. Ahora es su turno para que me digan en los comentarios qué les pareció la canción. ¿La habían oído antes? ¿Escuchan a este grupo? Cuéntamelo todo que estaré encantado de leerlos. También le envío un saludo especial a todos los miembros que me muestran su apoyo constantemente, y te recuerdo que también puedes unirte a la familia del canal mediante los links que están en la descripción. Muchas gracias por ver el video y no olviden suscribirse al canal para que sigan disfrutando de más contenido. Ya nos encontraremos pronto en un próximo video. Cuídense mucho, adiós.